¿Quién es? Perdón, ¿vino el pibe del examen o la chica? No sé qué es. A las 15, 17 minutos recibimos un mensaje que decía Hola Peti, tengo examen a las 16 y estoy a una cuadra de la radio. ¿Puedo subir para que me dé suerte? ¡Falta media hora para el examen! ¡Dale hermano, movete! Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Peti. ¿Qué tal? ¿Quién sos? Soy Fernando Molina. ¿Eh? Fernando Molina. Fernando Molina. ¿No lo vieron a Molina? El mismo, el mismo. ¿Cómo sigue? Que nos pisa más el bar. Perfecto. Y así sigue. Muy bien. Molina, ¿va a dar un examen de qué? Voy a dar un examen de Evolución de la Institución Jurídica, Facultad de Derecho. Ah, ¿primer año? ¡Primer! Sí, pero ¿a qué materia corresponde esa...? La materia se llama Evolución de la Institución Jurídica. Ah, pues yo hice Derecho. Primer año nunca tuve una... Ah, no, pero esta es una materia que se implementó más acá, más... ¿Me estás tomando como una persona más? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cara y el gesto que hizo, está queriendo decir que yo soy una persona que ha estudiado en el siglo pasado. Estamos escuchando Molina de Crígens. ¿Conoce el tema? Sí, conozco, un poco conozco. Molina. Sí. Perdón, pará. Tengo una canción también de Abba, Fernando. ¿Puede ser... ¿La conoce en español? No. ¿No la conoce en español? No, no. ¿Hay en español? No la he escuchado. ¿Puedes escuchar, Fernando? ¿Podemos ponerle la canción en español de Abba? Me hace recordar a mis épocas de niño. Tengo a mi madre, que mi madre se vio para ponerme el nombre por esa canción. ¿Por esta canción? Claro. Yo me vine hace dos semanas. ¿De dónde? De San Carlos, en Maldonado. ¿San Carlos? ¿Y que para dar el examen vino caminando? ¿Y al precio del boleto? Sí. Empezaría a implementar la caminata. ¿Puede escuchar esto? A ver, escuche. Esto es Fernando en español. ¿Puede ser escuchar, Fernando? Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. ¿Cómo sé la letra? Un sol, Fernando. Tarareabas tu canción con ese suave redoblar. Escuchar. Mi abuelo. Redoblar. Y su madre le puso Fernando por esta canción. Parte de la elección del nombre fue por eso. Otra parte, por ejemplo, las novelas mexicanas. ¿Por qué? Porque ella es muy fanática de las novelas mexicanas y siempre me iba a poner un nombre compuesto. ¿Está transpirando? ¿Está nervioso? Estoy más nervioso que voy a estar a las cuatro de la tarde. Sí, sí. Estás nervioso. Tiene cara de, ¿cómo decirlo? Con elegancia. Tiene cara de traga. De los chicos, con respeto se lo digo, de los chicos que estudian mucho, de esos que van a la facultad y no prestan atención a ninguna joda que suceda. ¿No? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Es aplicado? Soy aplicado. ¿Puedo hacerle un Instagram? Eh, obvio. Sí. Toda la gente de San Carlos que me está, creo que me está escuchando en este momento, yo no la hice a nadie, solamente le mandé un mensaje a mi padre. ¿A su padre? Que estaba saliendo de trabajar. Sí. Le puse, poné al Peti porque sale 15.30. Sí. Cuando sale 15.30 prende la radio. Sí. 15.17 que fue cuando yo recibí la respuesta. Sí. Le mandé un mensaje, prende la radio que el Peti me invitó a subir. Muy bien. ¿Nosotros somos así? Arroba Peti Nati. Fernando, estoy en estos momentos en Instagram, en vivo. Un saludo a toda la gente que te está sintonizando. Mirá, sin mirar ya te digo 2.500. No, no, sí, hace 10 segundos me pusimos. Ah, pero mirá que... En este momento 380. Va a subir, esperá que la gente de San Carlos le llegue a media... Le llega. Bien. Fernando está transpirando mucho. Sí. ¿Quiere tomar asiento? Sí, por favor. Está muy nervioso, no. La silla no es para cualquiera. No. Ahí se sientan solo invitados. Usted, si bien fue invitado a subir, no tiene derecho a asiento. Y aparte no llego. Muy baja para mí. No, pero esto se baja. Ah, sí, sí, sí. Sí. Se baja. 1.300 personas lo están mirando, Fernando. Un saludo para todos estos 1.000... Las gotas en este momento. Está nervioso. Se puso nervioso, Fernando. 1.900 personas. Fernando, ¿está emocionado? Sí. Estoy emocionado, nervioso. Sí. Todo. ¿Qué edad tiene, Fernando? 22. 22. Bien. ¿No repitió ningún año, nada? Eh, no. O sea, estoy dando exámenes de años anteriores, pero sigo adelante con los años que vienen por delante. Los venideros, los venideros. Tiene cara de abogado traga, eh. A las 4 tiene examen, se tiene que ir. A las 4, ya. ¿Qué? Sí. Solamente ya. ¿Cómo es la materia? Evolución de las instituciones jurídicas. Evolución. Hábleme. Evolución de las... Hábleme. Defíname esa materia en una frase. Trata de... Trata de la historia del derecho. Desde el inicio del derecho hasta los tiempos que corren. ¿Cuál fue el inicio del derecho? ¿Roma? Eh, Roma. ¿Roma? Se puede decir que Roma y después de Roma salen las... ¿Quiere hacerme preguntas? A mí me gusta mucho. Eh, sí. Sí. Pregúnteme algo, a ver si sé. A mí me gusta desafiarme a mí mismo. Está, la primera pregunta que te quiero hacer que... Sí. Eh, ¿cuál... ¿Cuál es la función? ¿Cuál fue la función del paterfamilia? Bueno, la función del paterfamilia fue organizar en sociedad a la familia. ¿Está bien? O estoy tirando cualquier fruta. Fue darle autoridad a... Eh... A un grupo de... ¿No? ¿Familia? Podríamos decir que por una parte sí, pero por otra parte... Sí. ...era el único que tenía derecho... Sí. ...en Roma. Sí. Si el paterfamilia tenía un hijo que él no quería... Sí. Eh... Lo... Lo vendía. ¿Para cómo? Lo vendía. ¿Eso pasaba en Roma? En Roma. Sí. Lo vendía, lo vendía. Lo vendía. Lo vendía o lo podía agarrar para ser esclavo. ¿Un hijo? Un hijo. Ajá. Igual que a una hija o a su mujer. No las tenía como esclava, pero las protituía. Eso pasaba en Roma. Eso pasaba en Roma. Y por eso terminaron como terminaron. No existe más el Imperio Romano. Estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La época de quién? ¿De Augusto? ¿De Octavio? ¿La época de Julio César? ¿La época de...? Y podría marcarse en esas épocas, sí. Por ahí, muy bien. Me gustó. ¿Aprobado 10, eh? Ah, muchas gracias. ¿Aprobado? Yo he aprobado este examen. Mirá, lo he dado 7 veces. ¿Eh? 7 veces. Con razón, Mino, a que le demos suerte. La última que me queda es esta. Sí, sí, sí. Así que... ¿Usted confía en nosotros? Enseguida que me entreguen la nota del examen. ¿Usted tiene Instagram? Tengo Instagram. Le voy a regalar la tasa del programa. Muy bien. Le voy a regalar la tasa del programa. Me traen una tasa del programa, por favor. Y usted va a entrar... ¿Va a entrar al examen? ¿Es oral o escrito? Escrito. ¿Usted va a entrar a dar el escrito? ¿En qué sala? Ábrale, regale el Senado. En Salón 1 de la Facultad de Derecho. Salón 1. Perfecto. Usted va a entrar y va a poner la tasa ahí. Le va a poner... Muestre la tasa, por favor. Muestre la tasa, además, los pensamientos. Está muy lindo. Muy bien. Muy lindo. Que le traiga suerte. Que me traiga suerte. Bien. Usted la pone en la mesa. Usted llegará, ¿no? Porque faltan 20 minutos para las 4. Sí, sí. Estamos ahí. Estamos a una cuadra. Bueno, sigue transpirando de una manera tremenda este muchacho Fernando. Su padre me dijo que podría estar escuchando. Sí. Mi padre, mi madre y mis hermanos. Algunos que hayan salido. ¿Sus padres viven juntos? Sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Su padre se llama? Daniel. Mi padre Daniel. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe? Porque nosotros... Nuestro programa trae suerte y es milagroso. Es milagroso. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Daniel, el padre de Fernando. ¡Es el padre de Fernando! ¡Qué fenómeno! Le pido, por favor, Daniel, ¿le puede desear suerte a su hijo para el examen de hoy? Sí, claro. Le he deseado suerte todo el día y ahora también al aire y sé que vos traes suerte, como dijo la señora de Argentina. Daniel. Viste cómo sabe, ¿no? Siete veces dio el examen tu hijo. Sí, exactamente. Hace dos años, tres años que lo viene dando, no ha tenido suerte y sé que vos le vas a dar la suerte. Nosotros le vamos a dar suerte. Cada vez viene más grande el paquete de servilletas. Todos los que escuchan el programa le van a dar suerte. Miren esto, la servilleta cada vez más grande para secarse. Daniel, ¿quiere darle, más allá de su aliento, un mensaje a su hijo antes de cortar? Sí, de que le va a dar un mensaje, de que esté tranquilo, de que si Dios quiere todo va a salir bien y con la mamá y los hermanos estamos pidiendo para que Dios los acompañe y tenga suerte y pueda salvar ese examen que tanto ha luchado por ello. Fenómeno, fenómeno. Muy bien. Si nos salva después de esto, nos salva más. Si me permití mandarle un saludo a toda mi familia. Sí. Ahora sí, fuera de joda. Sí. Estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes para que yo pueda estar acá. Yo acá estoy estudiando y trabajando. Sí. Venimos de años complicados con tema de enfermedad. Bien. Y estamos saliendo por un camino difícil, complicado, pero con esfuerzo. Entonces, mi madre que debe estar llorando en mi casa. Sí. Debe estar llorando porque como es ella debe estar llorando. Sí. Le mando un gran beso y un gran abrazo y un feliz día de la madre porque por tema de trabajo no voy a poder estar el domingo. ¡Oh! Mi día para irme a San Carlos era ayer. Sí. Que trabajé de mañana y yo tenía libre. ¿Y? Pero por tema de exámenes, como mañana vuelvo a trabajar, no voy a poder viajar este fin de semana. Vas a salvar, hermano. Sí, señor. Y le mandamos un beso a tu madre. Sí, a mi madre, a mis hermanos y a mi padre que siempre me están apoyando. ¿Y por qué no vas a trabajar el domingo? Claro, yo trabajo. ¿En qué trabajas? No digas dónde. ¿En qué trabajas? Eh... ¿Supermercado? ¿Supermercado? ¿Y viste que tienes cara de supermercado? Sí. ¿Le podemos dar una mano? ¿Le podemos dar libre? Sí. ¿Crees que llamemos al...? Eh... No me van a dar libre ni a palo porque hay madres que van a tener que trabajar, entonces... Claro, tenés razón. Ya va a estar complicado. Tenés razón. Pero ya con que le llegue este saludo y todas las palabras que son para ella, ya me quedo recontento. ¡Listo! ¡Listo! Esta es la mejor manera de arrancar el programa. Gracias, Fernando. Buena suerte. Muchas gracias a ti. Nos sacamos una foto ahora, ¿eh? Te pido, por favor. Saludos para todos, San Carlos, que la mayoría nos conocemos todos. Eh... Y... Muchas gracias a todos. Bueno, éxitos para el examen, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Este ha sido una nueva sección en el programa, titulada... Mi luz y subí.